Ya estamos aquí de regreso, se estaban complicando las comunicaciones, pero ya está en la línea telefónica Pepe Navarro y su invitada Andrea Murillo, directora de universidades en Metruper, no sé cómo se pronuncia, ahorita nos va a decir ella. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Andrea, ¿qué tal? Pepe, ¿nos escuchas? Buenas tardes. Bueno, a ver, aquí yo pivoteo un poquito, pero Pepe, es tu entrevista, adelante con ella. Pues de aquí andamos, una disculpa por las vallas técnicas, no sé qué problema tuvimos dentro de internet, pero ya estamos por acá. Pues bueno, les platico un poco, metruples que es lo que le llamamos una comunidad de comunidades en Guadalajara, ya han venido trabajando bastante tiempo en unir comunidades, en fortalecer el ecosistema de Jalisco, principalmente el de Guadalajara. Entonces, pues bueno, invitamos a Andrea para que nos platique un poco de la experiencia, cómo les ha ido con mis troopers en Jalisco, en el Estado. Y, pues más que nada, Andrea, mucho gusto por llamarnos. Te preguntaría, ¿cómo han sido con mis troopers? ¿Cómo fue que inicieron todo este movimiento, Andrea, allá en Guadalajara? Hola, muchas gracias por el espacio, por la invitación, hola a todos, les platico. Mi trooper, más que ser una comunidad de comunidades, es una red de comunidades. Comenzó con todo el movimiento Maker y empezó también con la parte de los espacios colaborativos, con la intención de organizar los eventos, los meetups, de manera que no estuvieran todos el mismo día. Y poco a poco se fueron compartiendo conocimiento o aprendizajes que tenían, para que finalmente, a partir del 2013, se comenzara a reunir los representantes de las diferentes comunidades, que están divididas en cinco categorías, no más, mejor dicho, las hemos clasificado en cinco categorías, que son espacios colaborativos, tecnología, emprendimiento, innovación social y cultura KIC. Por ahí de 2015, fue cuando mi trooper se conformó en una AC, que lleva por nombre mi trooper, red de comunidades de tecnología, innovación y emprendimiento. Y desde ese momento se ha estado representando a una parte de la sociedad civil organizada, que es la cuarta hélice, y se ha colaborado con diferentes actores de las otras hélices, como son gobierno, industria y academia. Y pues desde el 2016, con la primera cumbre nacional de comunidades que realizamos en el marco de Campus Party, somos ya una red nacional de líderes de comunidades, pues de tecnología, innovación, ciencia e emprendimiento. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos generar un cambio cultural que esté basado en la colaboración como valor principal. Muchas personas preguntarán, ¿pero qué es una comunidad? ¿A qué se refiere específicamente? Porque hay diferentes términos. Para nosotros una comunidad es una organización o un espacio dedicado a compartir talento y conocimiento, ya sea de manera física o virtual. Pero todas esas comunidades generan, más bien mantienen un interés en común en torno al cual generan ese conocimiento. ¿Cómo nos ha ido? Tenemos actualmente alrededor de 300 comunidades, la mayoría en la zona occidente de Jalisco, porque es de donde surge el movimiento. Sin embargo, desde el año pasado, comenzamos a tener este contacto con diferentes personas en otros estados de la República que poco a poco han levantado la mano y han dicho, nosotros nos sumamos para representar a mis troopers en nuestro estado o en nuestra región. Muy bien. Pepe, ¿alguna otra cuestión? ¿Y cuál es el plan, Andrea? Bueno, sé que al inicio no fue fácil con ustedes tan solo reunir a la gente para que se pusiera de acuerdo con no hacer eventos el mismo día, ¿no? Porque de repente puede sonar muy sencillo, pero bueno, tiene cierta complejidad de que ya cada comunidad o cada proyecto tiene sus fechas planeadas, tiene ya sus tiempos. ¿Cuál fue la estrategia que utilizaron al inicio para poder llevar ahora ya a cabo mis troopers, ya con todo este tiempo, mucha gente ya los identifica no solamente en Guadalajara, sino ya en el país? Claro. Pues mira, se han implementado diferentes estrategias, pero todas con el mismo fin. Lo que hacemos es trabajar para agrupar, mapear, incentivar, integrar, capacitar, facilitar, difundir y cualquier otra acción que nos permita fortalecer e impulsar a las comunidades. Mensualmente nos reunimos el segundo martes de cada mes, los dos representantes o los dos líderes de las comunidades que formamos parte de mis troopers, al menos físicamente en Guadalajara, para saber qué proyectos hay, que si hay un evento organizado por una de las comunidades que necesita apoyo, ver de qué manera se pueden involucrar las otras comunidades. Una vez manejamos también lo que se llaman crossovers, que es hacer un doble e inclusive un triple meetup, donde cada una de las comunidades aporte su expertise o aporte algo para la conclusión o para la mejor ejecución de este evento. Buscamos generar estos espacios o momentos para que cada uno de los miembros de las comunidades podamos contar nuestra historia, porque básicamente somos una red de comunidades, pero que estamos formadas por personas. Entonces lo que buscamos es representar, dar esta voz. Hemos tenido participación en diferentes eventos, como lo fue el año pasado en Campus Party, desde luego, en la Semana Nacional del Emprendedor, donde tuvimos un workshop, donde se estuvieron generando algunos meetups de comunidades de la región centro de la República. También estuvimos presentes en INC Monterrey, donde tuvimos también una tipo fiesta con las comunidades de allá del noreste. Y con la intención de consolidar ello, es por este año, tendremos una cumbre regional de Comunidades del Centro, de nuevo en el marco de la Semana Nacional del Emprendedor, y otra cumbre en el marco de INC Monterrey, allá en noviembre, en Monterrey. La intención es que de los proyectos grandes que nos llegan, nosotros como equipo directivo de NITRUFEL, presentarlo ante las comunidades, ver de qué manera se pueden sumar, aportando, ya sea desde SuperPIS, a manera de voluntariado, o simplemente con este apoyo de difusión que también es bastante necesario. Y lo que buscamos es generar espacios y acciones que fortalezcan e impulsen a la comunidad. Oye, Andrea, la colaboración entre empresas que se dedican a la tecnología no se complica por el hecho de que, bueno, pues es un campo de vanguardia, de investigación, donde luego lo que alguien descubre, pues es un secreto profesional importante, y además incluso industrial, ¿no? Perdón, se escuchó un tanto cortado, ¿me pudieras repetir la pregunta? Sí, ¿cómo se convive con esta situación de que las empresas tecnológicas también están haciendo investigación de punta para generar redes colaborativas? De todas maneras, ¿no hay celo profesional? De momento, lo que buscamos, ¿cómo te puedo explicar? No hemos recibido, más bien no ha sido un obstáculo para la labor que realizamos, porque nosotros no tenemos o no buscamos tener control sobre las actividades que se realizan al interior de las comunidades. Más bien, tenemos esta plataforma en la cual las comunidades nos buscan para recibir apoyo, para recibir, facilitarle los medios o los canales ante los otros actores del ecosistema, las otras hélices. Sin embargo, como al menos aquí en Jalisco el ecosistema sí genera relaciones en torno a toda esta colaboración, no nos hemos encontrado con dificultad alguna. Muy bien, muy bien. Pepe, pues muchísimas gracias por esta entrevista. No, 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 pues gracias a ti. Andrea, muchas gracias. Y pues bueno, para comentarle a los que nos están escuchando toda esta parte, que por ahí ya estamos trabajando para abrir lo que es el capítulo de Mi Troopers aquí en el estado de Guanajuato. Este, y pues bueno, nos vamos a estar informando para las comunidades, los proyectos, con gente interesada en ese tipo de temas, este, que se puedan unir con nosotros. Algunos ya conocen el grupo de la red de entrenadores de Guanajuato, este, entonces se pueden unir por ese medio. De todas maneras les estaremos comunicando para que todos los interesados puedan, pues, unirse y colaborar en este proyecto, ¿no? Es correcto. Muchísimas gracias a ambos. Andrea Murillo Guerrero, directora del segmento de universidades en Metrupers, y también a Pepe Navarro, titular de este segmento de emprendedores en Revista de la UNA. Muchísimas gracias. Saludos. Muchísimas gracias, Andrea. Hasta luego. Hasta luego, Hernando. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes.